La verdad de importancia, yo siempre conseguí el voto no por sus efectos posteriores, sino como rasgo de un deseo propio. Yo no desearía hacer un voto solamente pensando en los efectos que pueden producir una votación paudalosa alrededor de Lustó, simplemente porque afecta a Macri. Pero no puedo desconocer que si realmente ocurriera matemáticamente que todos los votos del Frente para la Victoria van a Lustó, evidentemente desbarata el proyecto de Macri a nivel nacional. Y que introduce esa situación. Sin embargo, le veo un problema. Por eso no, voy a hablar realmente de esto porque no pensaba que fuera mi tema. No ha decidido mi voto. Quizás como la angustia del arquero en el momento del penal, que lo decida cuando vas a votar. Bueno, no, por favor. Y porque es un tema, tampoco quiero elegir a un personaje que no me gusta. Entonces ahí sería desmentir el halo de emotividad que siempre le va a atribuir el voto propio. Que es efectivamente votar por una tradición, una memoria electoral que uno tiene, de la cual muchas veces hemos hablado acá, y no definirlo como una operación conjuntural, que muchos lo hacen así y efectivamente le dan un valor al voto. No menos democrático, que le puedo dar yo, pero los ponen en una esfera táctica que a mí no me gusta. Preferirían ir a votar incluso. Sé que es una conjuntura difícil para todos y probablemente el resultado va a ser que el voto saque más votos que lo que tenía, buena parte proveniente del Frente para la Victoria, y otra buena mitad decida, como describo yo, que su voto tiene más valor que a él y a él. a un obstáculo para el camino del mar, que a su vez es un obstáculo para un camino más enfático, para transformaciones. El candidato que debilita a un obstáculo también se elige como obstáculo. Entonces, el voto es más difícil de lo que pensamos, eso es lo que quiero decir. El voto carga una rara epistemología. Es más las tradiciones políticas y al mismo tiempo nos exige análisis con los que yo digo, que no me parecen incómodos. No sé si lo puedo suscribir, tendré que pensar, seguramente otros compañeros se van a referir a eso, y también yo me quería referir a un tema papal, que sí que otros compañeros se van a referir a eso. En breves charlas que he tenido aquí, Eduardo Borges me dice que es importante la encíclica Laudatio Si, que es una encíclica que tiene momentos anticapitalistas que no supimos tener nosotros en otras circunstancias, y al mismo tiempo de preservación del medio ambiente respecto al capitalismo que ve como una instancia depredadora de la tecnología y de la producción, que no solemos frecuentar, porque efectivamente no es exactamente la política del gobierno. Entonces hay ciertos temas donde el gobierno y nosotros estamos a la derecha del Papa. Esa frase creo que la escuché a Urena. Al mismo tiempo, la historia de Bergoglio a mí me hace pensar que yo todavía estoy a la izquierda del Bergoglio. No sé si estoy a la izquierda del Papa. Eso me parece que es otro tema parecido a la disuntiva que se presenta con el autor. La política tiene zonas de ambigüedad profunda y siempre quisimos navegar en zonas menos ambiguas, pero parecen los personajes ambiguos. Por ejemplo, el análisis de Lido sobre Michetti yo no lo haría. ¿Por qué? Porque es el análisis de las contradicciones en el seno de un lugar que vemos macizo. Pero siempre es así. Me acuerdo el joven Roberto Carri en una reunión en la que hacíamos en su casa que era agudo. Decía, nosotros vemos macizos a los otros, pero los otros tienen tantas contradicciones que no sabemos ver. ¿Qué hacen los mismos con nosotros? Que tenemos un montón de contradicciones pero nos ven también macizos. De ahí resulta la guerra. Hay dos entidades macizas, adversas, pero que tienen contradicciones entre sí. Herencias del maoísmo. Por eso es la lógica maoíquiana. Dice, no me gusta mucho. No me gusta mucho y sé que empera. Nosotros, porque el maoísmo no es un invento oriental. Es una forma normal de pensamiento hasta perder el almacén. Toma el sistema de decisiones que todos tenemos en nuestra vida respecto a pequeñas alianzas que van de una compra en el supermercado a la historia universal. El Papa, para decir muy brevemente lo que me parece, es de la compañía de Jesús que se llamó Francisco. Por lo menos ya hizo una operación extraña que fue bien notada por la prensa cuando se cambió de nombre, como hacen los papas, porque eligió por la historia de la Iglesia. Y eligió un jesuitismo que es el sector intelectual de la Iglesia, muy claramente, el sector intelectual y militar de la Iglesia. Y se llamó como el jura de los pobres, que inició una orden, que es la orden franciscana, que se caracteriza por otro tipo de ejercicio de autoridad, otro tipo de comprensión de la sociedad y otro tipo de elaboración en relación al poder evangélico de dirigirse a los más necesitados. No hace así el jesuitismo. El jesuitismo lo que hace es lo que hizo el jesuita asesinado en Bolivia, el estallador, el que talló la cruz con Cristo y el martillo y la hoz. Es decir, con buca mundos de frontera. Por eso las misiones jesuíticas, por eso el interés por el marxismo del jesuitismo. El máximo libro marxista, ya se dijo alguna vez acá, me lo dije yo, porque yo leí ese libro, es un, como decía Viñas, un tostam, así, de Janine Calvé, padre jesuita, que el libro se llama La doctrina de Marx. Y es un libro jesuitista marxista, o sea, no es una novedad para la compañía de Jesús. No es una novedad aprender guaraní. No es una novedad los diccionarios del guaraní en castellano. No es una novedad que se haya preservado el idioma guaraní. No es una novedad que se hayan armado los guaraníes ante los banderantes. No es una novedad el cacique Andresito que no surgió de la nada, sino que surge de una cuestión vinculada a la historia del jesuitismo. No es una novedad el interés por los movimientos sociales, ni es una novedad la disputa jesuita con el papado, que se acabó por primera vez en la historia con el papa jesuita, que para aliviar esa disputa se cambió de nombre hacia el representante máximo de la otra compañía, siempre fue rival del jesuitismo. O sea, lo que hace Bergoglio es un perdón permanente porque en la conciencia de la Iglesia y la conciencia de los curas y en nuestra propia conciencia por herencia cristiana y laica al mismo tiempo está el perdón. El perdón es una categoría fundamental de la elaboración dialéctica de las conciencias. Y el perdón nos lleva a pensar, lleva a las grandes teorías políticas. La de Ana Arendt es una teoría sobre el perdón y le agrega la promesa a Ana Arendt porque quiere elaborar el futuro sin saber cómo será. La promesa también es una categoría teológica y el perdón es diferente a la promesa, es saber si puedo deshacer algún hecho del pasado. Bergoglio quiere saber si puede deshacer su comportamiento en el pasado en la Argentina sea cual haya sido. No fue el más recomendable para decirlo brevemente. Pero el perdón en Bolivia repite el gesto con Pablo II no es novedad para la Iglesia. Con Galileo era más difícil porque a Galileo le hicieron a jurar y cuando a jura dice por si mueve. Es una juración que no cree mucho en sí misma. Eso logró la Iglesia. El condenado pegarle una pata de dos suelos y le dije sin embargo la Tierra se sigue moviendo. Tardó cuatro siglos el perdón. El perdón que piden en Bolivia es muy interesante porque es un perdón que pide astuto porque el Papa tiene... El perdón es una forma de la astucia y quiero anticipar que con esto me refiero a la lógica de los medios de comunicación. El perdón de los medios de comunicación se hace todos los días. ¿Qué vedette de los medios de comunicación? La cipolate también. El perdón es una categoría de los medios porque los medios son muy evangélicos en el peor sentido de la palabra. El maoísmo inventó la autocrítica en el sentido más fácil que Lenin y Trotsky. Se la hizo más fácil. Hay que leer los trabajos de mao para ver que era más fácil el compañero que es autocrítica que sostenerlo. Se la hacía fácil al compañero equivocado. La iglesia no la hace fácil la autocrítica. Por eso, en Bolivia, la autocrítica exige que se mire a Bartolomé de las casas y se mire sin embargo los curas que tuvieron con ustedes. Es una acción realmente compleja. De una vez a la operación porque es demasiado serio la historia. La autocrítica y el perdón como para llamar la alteración. En Bolivia están la vastísima clientela de conciencia de la compañía de Jesús y de toda la locura que pasó por Bolivia y la compañía de Jesús es fuerte en Bolivia y él se declaró cristiano como Correa y como Cristina. Entonces, estamos ante un panorama donde las categorías teológico-políticas son fundamentales. Son fundamentales y nosotros no las tenemos porque yo por lo menos no las tengo pero intento comprenderlas para no quedar al margen de la reflexión política. El regalo que le hizo Evo de Noville Sena habría que verla le regala como si dijéramos aquel libro del jesuita Calvé el diálogo entre cristianos y marxistas. Es esa la talla de las jesuitas. Es una talla muy importante y Belgrano no está acostumbrado a eso. Si bien se tuvo que acostumbrar a algo muy poderoso como decir el mundo tiene una guerra la agonía de aplazos es decir esos son temas de los que tenemos que entrar inevitablemente porque la Argentina tiene tratos con China y Rusia que yo defiendo a condición de que la Argentina preserve su soberanía espiritual moral política tecnológica y toda la soberanía posible. Creo que se está haciendo así pero se entra en un mundo desconocido entonces es el mundo en el que Bergoglio toma acciones que no son fáciles decir a Israel no fueron recibidos después se produjo un bombardeo salvaje sobre los palestinos y fue después que fue Bergoglio de modo que lo menos que podemos decir que no fueron atendidos sus rezos un rezo no atendido pero la iglesia tiene que obligarla a pensar tanto como nosotros en la historia de los fracasos de los laicos haciendo política la iglesia no es tan poco astuta que dice con un rezo arreglo todo no es así Bergoglio Bergoglio reza la oración esta es lo que llama la iglesia que es la reflexión sobre sí mismo pero que encuentra el que reflexiona sobre sí mismo la promesa y el perdón la misma tesis de la gran teoría política del siglo XX entonces todo eso me lleva a pensar que los movimientos sociales que están menos huérfanos en Bolivia un poquito menos huérfanos en Venezuela pero están más huérfanos por la situación caótica en Venezuela muy huérfanos en Brasil por las actitudes que está tomando el sector del PT de Dilma y relativamente huérfanos en Argentina que es los vaivenes del peronismo hay más orfandades porque subsiste un partido fuerte llamado justicialista que es una entidad burocrática que hace alguna parte de los dilemas de la obra entonces hay movimientos sociales vacantes hay un humanismo social vacante hay un perdón vacante en la historia y este Papa con su astucia y su sensibilidad sin duda y al cual muchos lo vimos en una actitud ante la historia de menor envergadura que la que tiene por eso también uno podría comenzar a ensayar su replanteo o su repensamiento sin abandonar nada de lo que dijimos la televisión es esa histórica el que hace la autocrítica es fácil hacerla es sobre la base del olvido inmediato de lo que dijiste el día antes ¿qué político no sabe hacer una autocrítica la televisión? la autocrítica es el recurso retórico fundamental de los medios de comunicación porque se basa en la no memoria ¿quién puede recordar lo pasado antes? y eso es más fuerte que la frase que tiene la televisión nadie resiste un archivo es otra frase de los medios de comunicación por eso el tema de Bergoglio es que toma muchas cosas de los medios y las mejora las mejora porque tiene más historicidad que los medios es lógico que la iglesia dispute con los medios son las dos formas de universalización que restan en el mundo la globalización mediática y la iglesia que toma muchos temas de la globalización mediática muchísimos temas los papas menos tradicionalistas como de Bergoglio como de Bergoglio como de los segundos son más globalizadores en el sentido de la tecnología en los medios e intentan resistirla también los observadores romanos siguen saliendo como salía en el siglo XIX igual o sea resisten con su propia prensa resisten con el modelo milenario de la iglesia pero resisten menos cuando la iglesia en los medios de comunicación que son también evangélicos el tipo discursivo de los medios no es porque a la noche sea toda evangélica y el evangelista brasileño sino porque el noticiario Santos Biasate es evangélica la chica que ha hablado de él que no me acuerdo el nombre también es evangélica todos son la idea de crimen y castigo la idea de que espera un asesino cuando estás guardando tu coche en un carajo todo eso son temas temas bíblicos de la televisión resueltos con la derecha la derecha comunicacional que es la derecha política en la Argentina entonces ahí quiero terminar con este tema creo que Bergoglio también disputa las masas populares latinoamericanas con los medios y esa disputa la vamos a ver en el siglo que viene lo vamos a ver en los años que vienen y probablemente dure mucho más siglos que los nombres que le pusimos nosotros a nuestros movimientos políticos por eso tenemos que dar una palabra sobre eso en medio de la ambigüedad de la historia de tener que tomar opciones el político más ducho pero Lido hace un análisis de un político más preciso quiero efectos para lo que se va a hacer yo eso no lo sabría hacer pero lo respeto y admito esos pensamientos que nos congrejan como comunidad de pensamientos diversos con la presidenta yo siempre discuto imaginariamente no es que me gustaría hablar porque me abatataría y no le diría nada pero acá me da algo y discuto imaginariamente como con Evo con el Papa con quien con quien hace política uno con sus compañeros y con la discusión imaginaria que tiene en su conciencia entonces en el discurso que fue muy bueno me parece el 9 de julio indica que el juicio será de la historia y no será de los medios me parece perfecto pero hay que agregar los medios se juician por eso el problema de las estructuras jurídicas son muy fuertes el primer enjuiciamiento lo hacen los medios el periodismo es un problema para historiadores ya lo era cuando decían que los retendianos escribían la primera versión de la historia pero hoy escriben solo operaciones si el historiador se fuera a guiar por los medios no escribiría buenas historias y el juicio de los medios es un juicio son instancias que se cancelan en sí misma tiene una fuerte diáfrica interna la justicia es muy compleja los medios son una justicia rápida se llama justicia mediática Zaffaroni lo estudió en un libro muy importante como opera la justicia mediática es rival de la justicia de ahí que el juez Griez y demás son dos elementos que no solo son rivales de la justicia tal como lo entendíamos con las viejas cortes supremas como Jefferson entendía lo diréis hablando de Jefferson es lo contrario la justicia rápida al servicio de poderes económicos así como la justicia comunicacional al servicio de poderes económicos también y la noción de provalía que antes estaba suena en la economía es que verla en relación a cómo la justicia permite que se reproduzca en los medios de comunicación también este capitalismo es informático jurídico y tiene buena parte de la sustitución de las ciencias jurídicas en su seno así como sustituye la historia sustituye la matemática puede llegar a sustituir el fútbol hasta ahora no lo hizo porque es muy fuerte el fútbol es universal globalizado y tiene reglas que sin embargo son movibles por la televisión en el aspecto de los horarios de la propaganda eso ya pasó muchas veces en la base de la televisión sobre el alargamiento de los penales el tiempo de la televisión es el tiempo universal el tiempo del fútbol es el tiempo propio 90 minutos primero la larga de 10 minutos los penales después son tiempos dramáticos que disputan con la televisión porque por el momento se adapta a la temporalidad futbolística es una temporalidad que está en nuestra conciencia dos tiempos 45 minutos y la larga eso son temas que la iglesia comprende bien la iglesia no duró tanto por no comprender este tema duró por comprendernos e intervenir permanentemente en ellos entonces la sutileza que tiene la presidenta nos lleva a comprender estos temas y apostar al juicio de la historia y no al juicio de los medios ¿por qué dice esto? porque también los medios y quiero rescatar mucho el foro que hizo Ricardo que fue muy importante es un foro que se hace en la ciudad de la independencia y al mismo tiempo carga con los membreses oficiales que dicen en el año del congreso de los pueblos de arroyo de la china actual ciudad de concepción de Uruguay bueno ese es el artiguismo que tuvo un lugar muy importante en el foro de Tucumán el artiguismo el cacique Andesito ese también viene de la mano de la compañía de Jesús y todos los libros que leí sobre Andesito que el reparto dejará decir papadas al respecto vienen con elogios a la compañía de Jesús que es la que armó a los guaraníes es una compañía que fundó un militar lo lloran lo militar los jesuitas son lingüistas y militares saben de técnicas militares y de la tecnología de la lengua que son muy parecidas como bien los sabía Nebrija que armó el primer diccionario del castellano en el mismo año de la conquista pero los dos hechos están muy emparentados la lengua y el ejército de modo que me parece bien que tengamos que construir el juicio de la historia y no entre los medios que en Tucumán condenaron este congreso porque dicen que es contar la historia argentina bifurcada poner dos independencias yo creo que no es así es una gran discusión esa creo que la independencia era el 9 de julio porque el aparato pedagógico no se equivocó excepto que es más unitario que federal pero no podemos hacer un país bífido tenemos que poder introducir mutuamente elementos que el juicio de la historia podrá decir cuáles yo creo que es un problema complejo el que instalar el kirchnerismo que instalar todos los problemas complejos que podemos imaginar los pone sobre la mesa y no hay que pedir necesariamente que los resuelvan nosotros tenemos que intervenir en esa resolución del artiguismo es un problema complejo no es una leyenda al resto del país es una leyenda de corrientes misiones sobre todo misiones las misiones jesuísticas entre el río los historiadores que lo reivindican llegan a Buenos Aires por la vía del reparto sin duda pero sobre el general del litoral y tiene una fuerte presencia de reconstrucción de la historia de reanimamiento de la historia por eso a mi me gusta pero al mismo tiempo no creo en dos independencias me parece que es un debate muy importante de ahí que quiero terminar en el diario imaginario con la presidenta disputando la empresa mientras la presidenta me parece que hay que hacer eso porque va a seguir cumpliendo un papel importante porque nos parece una figura fundamental de la historia política argentina que se creó a sí misma no es una figura que pensó siempre lo mismo y no precisó hacer autocríticas ella y Néstor Kirchner me parece que eran suficientemente orgullosos no sé si está bien o está mal para tomar pensamientos antagónicos que flotaban en el aire y que no eran los que ellos sostían en ese momento de ahí que muchos critican kirchnerismo como un movimiento de impostura que nunca pensó lo que esto está haciendo el kirchnerismo absorbe los ricos de la época es una enorme máquina de absorción que tiene fuerte porosidad eso es interesante por eso no hizo la autocrítica o que pensé que la asignación universal no era buena ahora pienso que sí no pensó decir eso porque es muy fáctico debido a eso a esa practicidad que tiene el kirchnerismo lo lleva la presidenta a esas frases con las que no es obligatorio estar de acuerdo yo no estoy de acuerdo con una frase que involucra mucha responsabilidad en la historia hay más intereses que ideologías no estoy de acuerdo con eso pero no me parece una grosería hacia la presidenta me parece que hay que ver a la presidenta como una porosidad que toma de la sociedad y emite debates yo la veo así no la veo de otra manera la veo con absoluta tranquilidad sí me parece que esto se puede decir en el público en la historia sigue habiendo ideologías y los intereses son una forma de las ideologías y las ideologías son sistemas coherentes de ideas y también prácticas no declaradas como ideológicas donde el crítico debe ver ideología lo que pasó en Bolivia con la entrega de ese objeto que primero sobresaltó al Papa porque el Papa se sobresalta también es un ser humano y el Papa se había obligado a aceptarlo y el comunicado oficial del Vaticano dijo lo aceptó con fuerte cariño algo así comunicado oficial dijo eso el sujeto no dijo eso pero comunicado oficial la cancillería del Vaticano sí que es una cancillería que se le sale toda pero no dice cosas improvisadas entonces todo eso es un momento fuertemente práctico y al mismo tiempo fuertemente ideológico entonces no tenemos que tener miedo a atravesar todas las ideologías y quizás las mejores serán las que nos falten las que tenemos que seguir pensando como prácticas humanas y sistemas poderosos de ideas para eso seguirá existiendo un grupo como este gracias